Arriba entonces Roma 51, Juventus 45, Lazio 43, estos tres piensan en el Scudetto. El otro en las copas de la próxima temporada son el Parma, el Atalanta, el Milan, el Perugia y el Inter. Hablamos ahora de la Liga Española, resumen, para la fecha 25, que comienza con el robo del siglo en el Bernabéu. Ventaja para el Real Madrid por intermedio de Raúl después del centro shot del brasileño Roberto Carlos. Va a llegar la igualdad, linda combinación entre Kluivert, Luis Enrique y Rivaldo, que se pone muy nervioso. Deja en el camino Iker Casillas y la mete de zurda antes del cruce de Makelele. Después Rivaldo se fue a silbar a los mismos que lo habían silbado hasta ese momento. 60 segundos después de la igualdad, otra vez los merengues en ventaja. Claro, la defensa del Barcelona es un desastre. Entre Magmana, Manreina, Palo. La suerte del campeón, la suerte del goleador, la suerte del Real Madrid, la suerte de Raúl. 2 a 1 para los merengues, remate de Rivaldo a la red. Encuentro igualado y después el árbitro Los Santos, Omar, demuestra que de fútbol entiende poco. Porque el juez de línea estuvo bien en levantar la banderita ante este remate de Rivaldo. Había jugadores adelantados, pero en ningún momento el brasileño quiso hacer un pase. Pateó al arco y por si tienen alguna duda, soy fanático hincha del Barcelona. Quería que ganáramos y nos robaron. Mallorca derrotó a la Coruña, 2 a 1. La Coruña no pudo aprovechar los dos puntos que dejó el Real Madrid en su cancha. Y permitió que se alejara el líder. Pelotazo de Samuel Eto'o, que dedica el gol a todos sus hermanos que siguen en Camerún. Gran tiro libre de Yalminia. Pudo ser la igualdad para el Super Deport, pero en el arco mallorquín estaba Leo Franco. El argentino que está viviendo una temporada extraordinaria, firmado cada vez más como titular del arco del conjunto que dirige Luis Aragonés. La empezó el caño, la terminó el caño. Combinó con Ola y Sola, la fue a buscar al área y la mandó a la red. Nada podía ser son go. Para evitar la segunda caída de su arco, se jugaban 18 del complemento. Y los mallorquines sacaban ventaja de 2 ante un La Coruña que cambia su aspecto cada vez que sale de Riazor. Jugando de local es un equipazo. Cuando sale Tibio, Timorato, Macay, el holandés, conseguía el descuento. Aún así, siendo Tibio y Timorato, La Coruña tiene buenos jugadores y pudo haber alcanzado la igualdad que hubiera sido inmerecida. Ahora, con las manitos Leo Franco, ya el Miña la tiraba afuera. Ya en domingo, victoria del Celtiña, del Celta, que se aleja de las posiciones de descenso. Fue 1 a 0 sobre el Oviedo. Un Oviedo cada vez más complicado. Cada vez que sale de visitante, el Oviedo pierde y ni siquiera ha convertido un gol de visita en lo que va de la temporada. Desborde de López, cabezazo de Catania afuera. Juanfrán atrás, Gustavito que prueba de zurda y desviado. El Celta puso de entrada a Pablo Caballero, Eduardo Bericho, Fernando Cáceres y a Gustavo López, que fue la gran figura del partido. Desborde del ex volante creativo de Independiente, el centro y la gaviota Catania, que vuela y vuela y hace volar. De felicidad a sus hinchas, con ese cabezazo sacó la ventaja que le permitió al Celta mantener esta buena racha de 7 partidos. Sin perderse fue ovacionado de balaídos. Gustavo López en su lugar ingresó Edu, el brasileño. Bien por Gustavito, que está cumpliendo una gran temporada. Mal por Pablo Caballero, que faltando 3 minutos para el cierre del partido hizo ese saque de arco. Sufrió un tirón en su muslo derecho y debió ser reemplazado por Pinto, el arquero suplente en el conjunto que dirige el señor Víctor Fernández. Osasuna con el Pipagancedo de entrada derrotó al Valladolid 2 a 1. Jugaron Geinze, Visarri y Richetti, pero el Valladolid de Pancho Ferraro no contaba con los influjos negativos de la mascota del conjunto de Pamplona. Tiro libre de Alex, gol de Iván Rosado, casi lo grita. Gancedo salvaba a Visarri, llega el segundo. La inició Alfredo, la metió Rosado. Séptimo gol para él en la temporada. Los primeros dos que grita en el Sadar, en el estadio, donde Osasuna hace las veces de local. El descuento llegó ya en tiempo de descuento. Remate de García Calvo. El Valladolid de Pancho tiene una deuda y es que no ha conseguido ganar como visitante. La brujería hizo efecto. Osasuna asumió su segundo triunfo como local y salió del último lugar en la tabla de posiciones. Numancia hundió un poco más al Racing de Santander. Fue 1 a 0. Centro de José Manuel. Ramis la quiso sacar, la clavó en un ángulo. Dos ex Real Madrid que se juntaron para la victoria del Numancia. Se hace va Perico. Es gol, es gol. No, le apuntó a la rodilla de Ceballos. Otra vez Perico. Otra vez Ceballos. Remate de Iñaki. El arco vacío. Es gol. No, aparece Marcelo Espina. Que volvía como una saeta para meter la cabeza y salvar de la segunda caída de su arco. Al Racing igual no le alcanzó. Español y Alaves aburrieron a todos. Empataron 0 a 0. Buena acción de Tamudo, Pelotazo y Martín Herrera. Gran figura de la igualdad del Alaves que ya piensa en el partido del jueves ante el Rayo por la Copa UEFA. Le permitía así mantener el cero en su arco. Chance para El Morrón, para Pablo Rochen. Su media chilena se fue desviada en Montjuic. Español y Alaves empataron 0 a 0. Lo mismo sucedió en el Insular donde Las Palmas no pudo con el Bilbao. También 0 a 0 en el regreso de Nacho González. El partido fue patético. Lo único destacado, la presencia de Mikel Lazo. Un auténtico Terminator. Pegó ese patadón, le sacaron a Marilla. 45 segundos después, agarró de la camiseta al argentino Mario Turdó. El árbitro lo miró y le dijo, macho, ¿qué querés? ¿Por qué no te vas si no tenés ganas de jugar? Empataron 0 a 0. Zaragoza y Valencia habían empatado el sábado 1 a 1. La comenzó Jameli. La clavó Juancito Snyder. ¡Qué golazo de Juan! Como para no gritarlo así, el resurgir del argentino que se siente tan cómodo defendiendo los colores del conjunto maño. Llega a la igualdad después de que el árbitro diera penal, penal. De aguado sobre Angulo. Lo marcó a Mendieta, no le importó la duda. Engañó a Juanmi. Estableció el 1 a 1 que sería definitivo. Victoria de la Real Sociedad que le da un poco de respiro al conjunto de John Benjamín. Montoyac fue 2 a 0 sobre el Rayo Vallecano. Un Rayo que está pensando en su encuentro de entresemana por la UEFA. José Vallorente abrió la cuenta. Asistencia a Ejo Club. No pudo de Caños y de Taquito. Para que Oscar de Paula liquidara la historia. Real Sociedad 2. Rayo 0 en Anoeta. El panorama se cierra con la presentación de Gustavo Barros Esqueloto. Con la camiseta del... Marino Amarillo. Del Villarreal que perdió en el Madrigal. El 1-2 con el Málaga. Cabezazo de Gustavo. Que sufrió un estiramiento. Minuto 42 del primer tiempo. El travesa dio en el gol. Y encima debió ser reemplazado por Craio Viano. Todo mal para el mellizo. La bajaba de los Santos. La meritía Darío Silva. Un grito bien uruguayo para los malagueños. Que son un visitante molesto para la mayoría de los equipos de la liga. Chance para Martín Palermo. Tremendo cabezazo del ex centro delantero de Boca. El palo del arco de Contreras evitaba lo que a esa altura era la más que merecida igualdad. Villarreal era mucho más que Málaga que se conformaba con sostener la ventaja. Otra vez Palermo en lo alto. Da rebote Contreras. El que empuja y la mete. Es el Vasco. Rodolfo Arrúa Barrena. El árbitro y el juez de línea dijeron gol. Entró. Toda la pelota traspuso la línea. ¿Cuántas dudas deja? Pero claro, el Villarreal era local. El árbitro dijo, faltan 20 minutos. Mirá si no le doy el gol. Me van a correr hasta mi casa. Uno a uno. Pero no contaba con que en la última acción del partido se iba a equivocar Quique Álvarez. Lo aprovechó el uruguayo Darío Silva. Décimo gol para él en la temporada. Villarreal 1-Malaga 2.